Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Yuluga Reigns y bienvenidos a los viajes de Yuluga. Esta vez vengo aquí a Sevilla a ver a Klamus y a Anji, que han llegado a su viaje a Japón y nada, tantos problemas y demás que vengo a despejarme con ellos días. Y nada, aquí voy para coger metro. Madre mía, esta escala va más lenta que las otras y todo, y mira, esta va más rara. Las que suben, pero porque las otras también van lentas, las que van, porque las que suben van más rápido y las que van van más lentas. Claro, simulator, eh. Me deja un cafetero, una cafetera. Ahí llega, ahí llega. Aquí estamos subiendo, ya se ven las puertas del destino. Mira, aquí tenemos ya a Anji y a Klamus. Estamos aquí en la Chostra Manuela. ¿Cómo está esto? No, yo estoy aquí. Mira, yo aquí también. Aquí tenemos yo, solomillos de cerdo blanco. No es Eulog, eh. Madre mía. El segundo plato, ah, churrasco de pollo. Anji está con sus potres ahí, eh. La mujer cuenta lo, Dani, la experiencia. La mujer decía que esto no venía para acá y todo, eh. Había abrencada diciendo que esto no era para acá. Pero por la vista de ella, con el potre. Tanto churrasco, eh. Y se ve lo he comido. Anda, ya, hombre. Ya. Hay que llenar el buche todavía, eh. Hombre. Taza, 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 muy desolante. Y Anji está comiendo tanta queso casi. Y ya le he metido el bonado. Mira, esto ya es más grande y todo que la de Anji, eh. Sí. Ya. Más grande y todo, eh. Yo no quiero eso. Aquí vamos, rumbo para el centro. Mira, es un plan de espijo total, eh. Ya está aquí ando duro contra el muro, eh. Sí, duro contra el muro. Toma, toma. Mira, aquí estamos. No, pero pongo lo mismo que te dije. Pero te lo mangan. Pero si te lo mangan en un momento. Estamos aquí vamos para el set. Mira que es como correr el cochecillo, eh. Vamos a la bajada, dos peores. Vamos a la bajada, dos peores. Se va a la montaña. Pero que te haga fácil el kilo, yo. No, no. No, no. Eso no es rápido. Aquí vamos en el set. Tiene que enchufar para que no se acabe la batería. Que dura dos tiempos. Mira, con el disco paro está a la derecha. Mira. 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 y las sombritas es pesquita y todo tenemos visto bien el bucho lleno, estamos bajando la comida y todo aquí no más que por la sombra hace calor esta la venden poco bien, lo tendríamos enfrente y todo he estado mirando el zapadillo de los selfies que ya han visto allí en Japón lo venden por aquí pero venden con el chisme del botón aparte 30 euros puñalazos, puñalazos pues si, me cuesta hasta el bachandaito de fumaito, el bachandaito no llega a tiempo, no llega a tiempo y hasta que pide, tío lo que ahorita me han hecho a Nian, los tristos del Linet esto es guay, esto es de plástico, como de Gabaldín, guay te haces destapes, destapes, con su colita que trae y todo toma el tema toma el tema toma el tema y esto mira que me han traído ya, esto es para enseñar un vídeo aparte muy buenas consuleros, consuleras, pecers y peceras soy Yuluga Reyes y bienvenidos a las pornoches con Yuluga un fanfic de Haruki Makoto esta toporno y todo Makoto por Haruki quema caliente del que quema toporno, toporno ya sabes, tenemos la puerta y todo la pera y la vea Maggi y todo aprendiendo el colegio la pera, tío, la pera la pera, eh falta un anajito, la pera no llega a conocerla y están deprimidos totalmente peores de aquí, tío ya de espalda y todo, eh y por la otra está más o menos más o menos, eh pero nada, eso de otra está como un plan bueno chavales, nosotros ya no me voy a ir ya de vueltas ellos se quedan aquí en sus hogares hasta la próxima hasta la próxima hasta luego suscríbete, dale al like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres gracias